Es un orgullo, es una gran satisfacción el saber Que el esfuerzo que hicimos estos meses logró su resultado Cada una está con los pelos de punta Muchas lloramos, muchas estamos más que emocionadas Y la verdad pues la gloria sea para Dios Y para las personas que nos estuvieron apoyando Siempre gracias a todos ustedes La verdad si era un sueño para todas nosotras Fue un gran sacrificio y esfuerzo el que estuvimos realizando Durante todo el año Y sabemos que ahora se viene algo más difícil Que nos tenemos que esforzar más Y también a seguir cumpliendo nuestros sueños Somos una gran familia Nos tenemos un cariño inmenso Y gracias a Dios logramos este objetivo que teníamos en común Fue una euforia Saber que no unimos en esta vida a hacer nada Hicimos algo con nuestro país Y si cada quien hace un poquito por su país Nuestro país va a salir adelante Si queremos que la gente nos escuche por todo el mundo Queremos dar a conocer el país Es un país muy bueno, tiene muchas cosas buenas Son tantos entrenos, tantas horas Poco sueño, lesiones Es un orgullo, es un regalo a la familia Con los que no hemos podido estar Con los que perdimos tiempo Con los que no pudimos asistir a fiestas, cumpleaños Todos los que no entendían por qué Era más importante estar en un entreno Contención por Juan de María Nació por Juan de María Nació por Juan de María Gracias.